Que de por medio, si no puedo volver al centro Pokémon, no lo voy a usar. Porque sería como recuperarme sin ser un combate. Vamos a ver. No veo claro este gimnasio, pero porque... O sea, si llego con Hostillery sin pasarse, y sobre todo con Geodu, creo que bien. O sea, que lo aguanto... Uf, aquí no te puedo hacer yo nada. Creo que aguanto bastante bien. El problema va a ser que... Vale, atadura. Seguramente me saque un Kling y un Klan. Puede ser. Vamos con calcinación. ¿Cuánto el teclicas? Buah, qué maravilla. Rayo carga. Y los Kibas. Uf. Uf. Vale, ojito que si nos saca un Kling y un Klan, puede tener rayo carga, ¿eh? Y a los Tilleri sufre. Geodu no tengo yo problema. Pero los Tilleri... Vale, Hagenbacher 20. Golet. Golet, Golet. Pues... A cero... A cero fuego. Podría ir con Hagenbacher. Pero es que va a tener calcinación seguro y demás. Natalie no le puede hacer nada. Pedro no le puede hacer nada. Barabara tampoco. Bueno, bajo un barabara. Bajo un barabara. Y le metemos calcinación. Porque eso. Recordaba que era... Y no tenía buena defensa especial, ¿no? Regulera. Vale, mientras me haga puño bala me da igual. Pues Golet va a ser un problema siempre que no nos pasemos de nivel con el... Con... Con... Con golem. Mientras no nos pasemos de nivel... Vamos bien. Eh... Por aquí que hay. Eh... Tarda más en caer mi arma. Vale, aquí hay una palanquita. Eh... Pero sí. Vamos a ir a... Vamos a ir ahora sí a recuperar. Que... Más que nada por... Por tema de... De que los Tilleri está un poquito tocado. Y lo tenemos que tener mientras farmeamos a Muna y demás. Eh... Tenemos que tenerlo ahí de reserva. Porque golem... No lo puedo usar. O sea, golem... Vamos a mirar lo que le queda por subir 30. Pero... Eh... Yo creo... 1.155. Es que se... Ahora quizás no porque... Mmm... Está el repartir experiencia activado. Pero... Iba a repartir obviamente entre unos cuantos. Pero... Si no... Es que el siguiente Pokémon me subía. Vale, tenemos una palanca allí. Y otra palanca... Vale, aquí. Parecemos el Barça con tantas palancas. Eh... Vale. Vamos a activar esto que hace. Esto que hace. Sí. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Por aquí no? Aquí... Ah, vale. Podemos ir por aquí, pero claro, no podemos continuar. Vale. Por lo tanto, tiene que ser por la izquierda, digo yo, ¿no? Y por la palanquita esta que hemos visto aquí abajo. ¿Qué había? Eso es. Aquí vamos palanca. Aquí vamos palanca. Puede ser que sea... A ver... ¿Por aquí puedo pasar? Sí. Ya puedo pasar. Vale. Eh... ¿Esto qué es? ¿Activar la maquinaria? Sí. ¿Y qué hace? ¿Y me pone un puente? Ah, ¿y ya está? Dime que sí, por favor. Dime que sí y puedo pasar ya y me olvido de farmear en ese sentido. Ah, no. El puente está demasiado caliente. Pues... Pues, 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 tendrá que ser por aquí, ¿no? Exacto. Vale. No, tío, otro combate más, no. Es el último, eh, antes del líder. Vale. Eh... Vamos a sacar a Barabara, porque Barabara no creo que vaya a... A subir de... Hasta el 20... Hasta el 30. O sea, estando al 27. Ni mucho menos. Y con los del repartir fidencia activado y demás. ¿Esto qué es? ¡Ay! ¿Qué te ha pasado, Luma? Es fuego. No es fuego. O es fuego... Fuego veneno... No. Veneno algo. Veneno a cero, puede ser. Igualmente tiene una defensa especial de mierda. Puede ser veneno a cero. Puede ser. Magmar. Dios. Pirotecnia, vale. La aguantas bien, ¿no? Vale, perfecto. Vale, rojo. Y giro fuego. Vale, que no me va a quitar nada. Y encima no me va... A enredar el remolino. Así que... Perfecto. Y... Creo que vamos a subir al 28, ¿no? Puede ser que subamos al 28. Pues no, casi. Pero Pedro al 25. Vale, perfecto. Vale, vale, vale. ¿Activar la maquinaria? Sí. ¿Y ahora qué? Vale, quita todo lo que más del puente. O me falta algo. O no me falta nada. Yo creo que no, ¿no? No me falta absolutamente nada. Eso es. Vale, pues vamos pa'lante. Vamos a recuperar vida. Con el Pokévial para no volver y demás. Ya que estamos aquí en la puerta. Y... Gimnasio, vale. ¿Con quién? Tercera medalla, ¿eh? Es importante no ya solo por la medalla. Sino porque podemos comprar la piedra esta luna para Natalie. Y ya se convertiría en un Musharna que ya ha hecho. Podríamos ya meterle caña a Pedro para que evolucione hasta el 30. Entonces, hay que ganar sí o sí. Hay que intentar, entre Bárbara y Kurohsan, entre los dos, que se dediquen a matar. O sea, son los dos claves. A lo mejor meter a Natalie con Bostezo o algo de eso que aguanta medianamente bien. Pero Pedro lo descartamos. Hagenbacher por nivel también. Y... Y ver... Bueno, puede aguantar algo quizás. En algún momento. Con el tema de... Y meter Bostezo y tal. Yo creo que la mejor opción, ya que estamos contra el líder, es meter a Kurohsan primero. No sé qué opinar. Más que nada porque tiene robustez. O me saca cero o me saca fuego. Y siempre es un Pokémon así medianamente. Entonces, no suele ser un Pokémon Tocho el primero. Entonces, la idea es sacar Terra Temblor. Intentar a ver si somos más rápidos. Se activa la garra rápida y demás. Y lo matamos de una. Y... A partir de ahí, pues... Pues viva la vida. Ya veis qué pasa. A ver si no se nos complica mucho. Pero tiene pinta que vamos... Que va a ser jodido tela. A pesar de que tenemos Pokémon muy favorables para esto. Sobre todo los Tiller y demás. Y demás. Vale. Vale, sí, perfecto. Coméntame todo lo que tú quieras. Ojito que tenemos más gente en la grada. Es Marco, el aspirante que ha logrado derrotar a Mondana y Acacia. Hazte con esta medida también. Ojo que tienes a la afición en contra, ¿eh? Ya veo que no estás dejando a nadie indiferente. Sabéis que tus combates de gimnasio se han hecho virales en la red. Tal vez necesitas un poco... Necesitas que alguien te baje un poco los humos. Vamos, te espero un desafío al rojo vivo. Jaja, porque como soy de fuego y tal. Hago chistes de fuego. Venga, vámonos. ¡Clang! Vale. No está mal. Yo creo que Terratemblor. Eco metálico. Me baja la defensa especial, ¿eh? Vale, 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 vale. Vale. Tenemos dos opciones. Sacar a Octillery. Vale. Sacar a Octillery. Es que no sé si va a recuperar vida, tío. O... No. ¿Qué velocidad tienes, tío? 29. Es que es muy lento. Es que yo creo que a pesar de que me lo hemos bajado a la velocidad... Sacar a Barabara. Quitarnos lo de la defensa especial, porque... A ver, normalmente me han atacado con Bomba y Man. Rayo Carga, que sí que es especial, pero no me afecta. Pero claro, me puede pegar, yo qué sé, imaginarse que tiene un foco resplandó por ahí guardado. CruaSan... Bueno. Claro, CruaSan tiene la Robusté. Creo que sí nos la podemos jugar. Y después recuperamos vida con CruaSan. Vale. Recupera vida. Y yo creo... Que ahora, con la velocidad baja por 2, debe de ser más lento, ¿no? Eso es. Vale. ¿Quién me sacas ahora? Natalie, 27. Perfecto. 21. Por si nos hace falta. Torkoul. Vale. Torkoul. Vamos con Barabara. Va a meter la sequía, que sí. Va a meter la... Ah, no, no, no. No mete sequía. Pues maravilla. Digo, sequía rayo solar y me lo como, que flipas, vamos. Oh, maravilla. ¿Aguantas? Quiro bola, no me hace absolutamente nada. Perfecto. ¿Y otro rayo? Bien, 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 bien. Último Pokémon. ¿Quién apostáis qué es? ¿Por lo que me han sacado? ¿O la evolución de Gollet? Aunque no me cuadraría al nivel 29, porque creo que no evoluciono al nivel 29. Eh... Kling Clank me parecería súper tocho que me lo sacase, sinceramente. ¿Y quién más ha estado por ahí? Eh... La evolución esta de... De... ¿Cómo sale ahora? Rolicoli, Carcual, ¿no? Se llamaba ahí la otra, que no me acuerdo. Mira que en el espada lo tuve como Pokémon en el equipo. Esa, que también es muy tocha. Y dudo mucho que... Y a ese nivel no evolucionaba, creo. No sé, vamos a ver quién es. Vale, nivel 28, perfecto. Es Trujón. Es Trujón no es mala, ¿eh? Porque cuanto más vida tenga... Cuanto más PS tenga el objetivo, más fuerza tendrá el ataque. Pero claro. No sé si se refiere a PS estilo Blizzy con 600 de vida. Y si tiene 600, obviamente va a tener más potencia, pero... Es que tiene calcinación, rayo urora... El foco energía... Que Trujón creo que no lo voy a usar apenas, tío. Prefiero dejarle el foco energía y buscar críticos que... ¡Mátalo que es! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que mata lo que es? Vamos con Kurasan. ¿Quién es Mátalo que es? Pues efectivamente era la evolucion de... De este. Está flotando con Globo Helio. Yo me voy a cagar en tu padre. Aguantas. Vale. Tumba roca. Y... Le bajo velocidad. No voy a ser más rápido, lo sé de sobra. Y Terra Temblor. Y me muevo primero. Mátalo. Por cuatro. Es por cuatro. Tiene que matarlo. ¡Vamos! Tercera medalla. Mátaloques. Me cago en tu padre, Mátaloques. ¿Cómo que Mátaloques? O sea, ¿estamos locos? Vale, bien. Bien. Tercera medallita. Nos dan MT. Podemos la piedra de una para... Taher Muna. Medalla Ferro. Y nos dan... Un abre botellines. Está bien. No está mal. Tus Pokémon han sabido sobreponerse a mis ferras embestidas hasta hacerse con la victoria. Y como premio... MT. ¿Qué me das? Girobola. Anda, ya vete a... Girobola no lo quiero yo. Pasará más daño cuando más lento sea tu Pokémon. A ver, para Golem no está mal, ¿eh? Y es verdad que para Golem no está nada mal. Porque es bastante lento, la naturaleza la tiene lenta, o sea que no está mal. Vale, perfecto, chaval. Muy bien. El sufrimiento más que nada de... Del nivel, de que el Golem no se me fuese, tío. Videomisor. A ver qué quiere este... Este hombre. Apolo que... Pablo Moto con 30 años. Siento molestarte tanto hoy, Marcos, pero hay novedades. Hemos concluido el interrogatorio con la comandante del Tingal. Y la situación es más grave de lo que pensábamos. Ve a la comisaría cuando pueda. La tienes relativamente cerca del gimnasio. Vale, ¿quieres que vaya a la comisaría? No voy a... Bueno, sí, voy a ir a la comisaría porque me vas a meter... Voy a intentar ir a la siguiente ruta. No me vas a dejar todavía, o sea que es... Pero vale, bien, bien, bien. Lo primero de todo... Primero, primerísimo de todo. La piedra lunar la quiero ya. O sea, pero ya. O nos esperamos. Un posible nido, Queen. Un posible... Sabéis lo que digo, ¿no? Un posible nido, Queen. A ver este, ¿qué dice? El mejor buscador de piedra evolutiva. Por 5.000 te daré una piedra evolutiva que he encontrado hoy. Espérate. Hoy, no se habla. Soy ratetonero. Espérate, espérate, espérate. 5.000 y me das una piedra. A ver. ¿Tenemos los 10.000 para la piedra esta? Sí, tenemos 30.000. Sí, sí, dame, dame. Dame piedras. Piedra trueno. Vale. No es mala porque evolucionan bastantes Pokémon. Y se supone que mañana me dan otra. Vale. Quiero ir a la casa del Shabat este. Esa es la comisaría. No vamos a entrar todavía. Era esta, ¿no? Creo. No, la de la Skitty era. Sí, la de la Skitty. Sí, 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 sí. Dame, dame piedra. Eso es. Has obtenido piedra lunar. La verdad es que me has motivado para convertirme entre a dos. Espero comenzar pronto cuando... ¿Y me has cobrado? Ah, pues no. Ostras. Perfecto. Uy, yo pensaba que era por 10.000. Vale, pues del tirón. Nos ahorramos esos 10.000 que nos va a hacer falta, seguro. Vale, perfecto. Vamos a la comisaría a ver que quiera Polo. A ver. Aquí solo hay basura. A ver, tú. Hay muchos miembros... No sabes de qué hablo. Comprueba esos carteles y verás. Ajá, que si los pillas te da... Vale. Vale, vale. Te busca el recruta Galde y Insonia. Fue en Pueblo Poniente. Si logras capturarla, habrá con la policía. Sí, bueno. Estos son carteles y tal. Vale. Pero que no le imprese que dibuja los retratos de los carteles. Así no hay manera la gente. Yo en plástica. En fin. Así puede ser un vistazo que se encuentras alguno. Tenemos tantos criminales para dar. Vale, perfecto. ¿Por aquí qué hay? Calderita para arriba. Aquí me tiene que dar algo. Vale. Aquí ni nada, ¿no? Vamos a ver. Docas. Traidores. Dicen que Arcanic es el mejor aliado. ¿Nunca has tenido uno? Pues mira, estoy dispuesto a cambiarte un Growly por Bulbix. No tengo Bulbix. Pero lo prefiero. Los años de apogeo de Artingalic fueron un auténtico infierno. Vale. Aquí podemos, si nos sale Bulbix primero de ruta. En algún momento. Que no sé si sale. He vuelto a caerse de la red de la comisaría. Más PP. Bien. Vale. Le podemos subir. ¡El huevo! ¡El huevo! Algo potente, por favor. ¡Ibi! Ojito, Ibi, piedra, trueno, ¿eh? Ojito, Ibi, piedra, trueno. Vale. Apodo. Lo tengo claro porque creo que es el que lleva todo el tiempo aquí en el stream. Y se lo voy a dar a Edu. Voy a poner... Aquí lo coge. No, ese no. No se escribió. Eso es. Edu Arnini. Apodo para Ibi. ¿Quieres añadirlo? Eh... A ver. No. Pero si le das que sí. ¿Le das que sí? Bueno, ahora vamos a por el Ibi. No hay problema. Vamos a debatir mientras. Vamos a ver que quiera Polo y demás. Y... Y ya. Ya justo a tiempo, Marco. ¿Vas a interrogar Carabina? Ay, mira. Vamos a ver el interrogatorio. Ahora se escapará o algo seguro. No tenemos tordía. Así que aprecemos tu colaboración. Podemos ser generosos con la reducción de tu condena si prestas a ayudarnos. ¿Puedes decirnos que se propone el tingale con este robo? Nosotros queríamos usar para liar la parda, provocar una explosión. Ya sabes. ¿Una explosión dónde y con qué objetivo? En Ciudad Calígene. En la prisión Calígene. Queríamos liberar a nuestro jefe. Queríamos liberar a Derringer. Él os lo pidió. Nos contó otra vez de una carta que necesitaba escapar de la cárcel lo antes posible. Está un guapísimo los dibujos, eh. Del juego. Se ha sentido muy solo, pero en su soledad se ha vuelto mucho más sabio. Se ha convertido en un auténtico profeta. Dice que una catástrofe está a punto de ocurrir en el mundo Pokémon y que solo él puede evitarla. ¿Una catástrofe? ¿Qué catástrofe? No, no lo sé. Derringer habla en sueños con el Pokémon astral y después nos lo cuenta a nosotros. El Pokémon astral le habla todo el tiempo. No le deja dormir. ¿Pero qué Pokémon? ¿Existe realmente? Solo la imaginación de vuestro líder. No, no tengo ni idea. Pero yo me fío de Derringer. Muy bien. Pues hemos terminado. Tendremos en cuenta todo lo que nos contaba cuando apliquemos tu sentencia. Vale. Narices. ¿Quieres liberar a su líder de la cárcel? Diría que están preparando algo muy gordo. Comparable con el atentado de la Liga. ¿Sabes quién es Derringer? Marco. Es el fundador y líder espiritual. Dirty Garlin. Si trata de un embaucador de masas, fue capaz de convencer a forajidos, marginados y gente excluidas. Les he engañado diciendo que venía a traer un mundo mejor y así nació Ertingalding. Es un sociópata. Por suerte fue declarado un máximo culpable del atentado de la Liga Pokémon y lleva 7 años encerrado en prisión. Dicen que es un preso extremadamente tranquilo, con un comportamiento ejemplar. ¿A qué vienen todas esas majaderías sobre un Pokémon astral? Debería informar a la presidencia de este asunto. Hablando al presidente, el señor Apolo. El presidente Mustard está aquí. ¡Ostras! Este es malo seguro. O le paga a Ertingalding o algo. Ya han puesto al corriente toda la situación. Habéis hecho un gran trabajo. La gente no deja de hablar de tu aseño, pero parando el tren. Apolo, eres el nuevo héroe del pueblo. No merezco eso del orio. De hecho, yo no soy el héroe. Todo ha sido gracia, Marco. Si no, no lo hubiésemos conseguido. Él es el compañero del cable. Será un valioso aleado para mantener la paz y orden en Cephira. Marco, todas las regiones están deuda contigo por tu servicio proyectado. Necesitamos más personas como tú. Pero dame Argo. Sin embargo, voy a pediros por ahora que canceléis todas las investigaciones relacionadas con Ertingalding. ¿Veis? Argo se trae. Ertingalding ya no es lo que era. Han quedado reducidos a una banda de matones porque, por lo tanto, no me gustaría generar sensaciones de alarma a la ciudadanía. Sí, bueno. A ver. Yo creo que lo estás subvencionando o... Seguro. O sea, pero fijo. En fin, un deseo un buen día. Vale. Listo, ¿no? Podemos ir a la siguiente ruta y demás, ¿no? Vale. Hace unos años... Con el Team Rocket. Tu líder, Giovanni, tiene ya casi 100 años, pero por algún motivo no envejece. Pues... Eso es Mewtwo que le está haciendo cositas. Sé que el presidente ha dicho lo contrario, pero necesito llegar a fondo a este asunto. Tengo que ir a Ciudad Jaloke para confirmar unos datos de los compañeros. ¿Vienes? El siguiente gimnasio está en Pueblo Orvallo, al norte de la ciudad de Jaloke. ¿Puedo acercarte usando vuelo con mi Pokémon? Vale, sí, acércame. Ah, hola Marcos y señor Rubio. Señor Rubio. ¿Líder de gimnasio? Sí, más o menos. Es un placer conocer a un servidor de plata. Te doy las gracias y no me recomiendo por tener servidor de esta función. No es para tanto. El secreto es no agobiarse demasiado. Quería volver a Ciudad Jaloke, ya que es el siguiente gimnasio que está en el Pueblo Orvallo. Pero me he quedado sin dinero para el tren. Estás de suerte, nosotros también os llevaré mi Pokémon. Es usted muy generoso, señor. Llamo a Apolo. Y caramba, no tenía idea que los líderes gimnasios tuvierais tan mal pagados. Me encargaré que suban el sueldo. Vale, vamos a Ciudad Jaloke y al norte, ¿no? Vale. Bueno, yo voy tirando. A ver si puedo visitar a mi madre antes de ir a Pueblo Orvallo. Un gran partido de este mundano. Y como todos los que siguen dándole vida a los gimnasios. Si tan solo pudiéramos reabrir la Liga Pokémon, lograríamos revitalizar las farias de toda la región de los combates. En fin, yo también me quedaré por aquí ahora. Haré un arrecado y después pasaré unos días con Vera para descansar. Me alegro mucho que vayamos a retomar contacto. El mundo de la política es traccionado y despedado. En momentos tan tensos como estos, me alegra tener un amigo de verdad cerca. Alguien que no pertenezca a mi profesión, sino la feliz época de mi infancia. Además, mírate. En poco tiempo has conseguido formar un equipo Pokémon increíble. Estoy seguro que puedes hacerte con todas las medallas de gimnasio y convertirte en un grandísimo entrenador. Tal vez esto te sirva para continuar fortaleciendo. ¡Fuerza! Ahí está. Ahí está. Por eso podemos pasar ya. Vale. Vale. Pues vamos a dárselo a alguien, porque obviamente no... ¿Dónde está Fuerza? Bueno, girobolas sí me gustaría dárselo al... A este hombre. Por rizo defensa. O bueno, realmente por pulimento también. Porque pulimento no lo voy a utilizar teniendo esto, pero bueno. ¿Dónde está Fuerza? ¿Dónde está Fuerza? Vale. Se lo voy a dar y ver. ¿Dónde está Fuerza? O bueno, le quito pulimento. Sí, le voy a quitar pulimento. O sea, son MT, no MO. O sea, le quito pulimento, que no lo voy a utilizar. Pero tampoco... Entre que tengo movimientos que bajan velocidad y que tengo el girobola y demás, tampoco... Vale. Vamos a ver el mapa. O sea, ¿dónde estamos ahora y demás? Vale, estamos aquí. Y antes estábamos aquí. Por aquí, la ruta 12. No sé si podíamos haber pasado. O... Esto no pone ni nombre, ¿sabes? Isla Calima. Ah, vale. Esto será para ir en barco y demás. Sí, exactamente. Todo el puerto y tal. Vale. Imagino que por el norte no podríamos ir, digo yo, ¿no? Pero... Y ahora tendremos que ir por aquí. Por el ruta 3. Ciudad Jaloke. Ruta 3. Ruta 2. Ruta 1. Vale. Pueblo Grisa. Y nosotros... Ciudad Boreal. Gran Estadio. Vale. ¿Y nosotros hemos empezado aquí? Creo que sí, ¿no? Sí, ruta 2. Ruta 3. Vale. Vale. Nosotros venimos desde la izquierda, si mal no recuerdo. Están recuperados, ¿no? Vale. Vamos a meter a Natalie de primera. Voy a coger al Ibi. O sea... El único problema que... ¿Qué hago? ¿Quito a Hagenbacher? O sea... O quito... Es que, claro... Gulping puede ser un Swallow y ahora nos puede venir bien. Y Ibi... Jolton... La verdad que para un loque... Si me dices que es un Vaporeon, vale. Pero... Creo que de momento se va a quedar ahí. Porque en el único que lo puedo evolucionar es en Jolton. ¿Vale? Aunque va a ser... O sea... Si en algún momento lo puedo evolucionar en algo más tocho... Eh... Va... Va a ser así. Vale. Eh... Para arriba, ¿no? Imagino, ¿no? Ruta... Ruta 3. Túnez por... Por aquí. Por aquí vinimos, ¿no? ¿O qué? Sí, por aquí vinimos. Vale. O sea, vinimos por aquí. Y será pues abajo, ¿no? Se supone que tenemos que ir... A Pueblo Orvallo, ¿eh? Ciudad Joloke. Pueblo Orvallo. Para arriba. Para arriba y no es por aquí. Qué raro, ¿no? A lo mejor por una cueva o algo. Vamos a utilizar un Repel. Eh... No tengo Repel. Sí, no. Por aquí. Vale. Mmm... Vamos a subir por aquí. Eh... Puede ser que sea... Es que no me acuerdo por... ¿Por aquí? O por dentro de la... No, por aquí no es. Es que se supone que es al norte. Pero claro, ¿al norte por dónde? Por aquí, ¿no? Sí, utiliza otro. Creo que era por aquí que había una... Eso... Eh, Don Prodigio. Vale. Acepto. Eh... A ver. Aquí nos daban... Por... Por Ivet. Nos daban un... Un... Un Blitzer que evolucionaba hace Stryker. Pero claro, podemos tener ahora mismo... O sea, tenemos a Hagenbacher y tenemos a... Eh... A un posible Jolteo. ¿Vale? Entonces... Eh... No sé si me lo volverá a cambiar por el mismo. Que imagino que sí. Que eso estará predeterminado. Pero... ¿Y si cambiamos? A ver, me la puedo jugar a Hagenbacher. En el sentido de... Que como diga que no, pasa como en el otro directo. Que ya no podía intercambiar. Pero si me da un Pokémon medianamente, tochito. Bienvenido sea. ¿Vale? Entonces... Y ve, ya sé que me lo cambia por un Blitzer. Entonces... Vamos con Hagenbacher. Que es el otro. Porque bueno, yo creo que Pedro puede ser un buen Pokémon. Muchana también. Barabara está bien. Y Croazan es el líder. O sea... A ver, ¿quién nos da? Es un Pokémon buenísimo. Coña, ¿no? Espérate, espérate, espérate. A ver. Me vas a dar un Churky Tree. Que es un legendario. Es que a ver. No quiero utilizar legendario. O sea... Pero ni de lejos. O sea, es que si no... Churky Tree... Estaría chetaísimo. Pero muy chetao. No me parecería justo en ese sentido. Que sería un cambio de la hostia, por supuesto. O sea, eso... Eso sin duda. Pero es que no, tío. O sea, es que... Es que Churky Tree... Y a campeonada, ¿sabes? Pero es que claro, pierdo el intercambio. Pero es que... Legendarios no, tío. Ojalá. Sí, no, no. Si me parece... Bueno, justo. O sea, habría yo ganando, pero... Pero de cabeza. Pero es que Churky Tree, no, tío. O sea, Churky Tree... Creo que es una ida de olla. En ese sentido, tío. Vale. Este es el túnel fulgor. Y creo que... Habría que pasar el túnel fulgor, ¿no? Digo yo. Vale. Aquí podría utilizar yo fuerza, me parece, para esa Pokeball. Me dio. Rolly Collie nos podría haber salido. Bueno, teníamos ya al Golem. Bueno, por tipo fuego también estaría bien. Un Rolly Collie no estaría mal, sinceramente. Pero bueno. Con lo que tenemos... Medianamente... Ah, no. Tenía Sur. ¿Qué quieres? ¿Te envía el Chery? Pues me temo que te envía... Que te envía... ¿Cómo? 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 Espérate. Que yo no sabía esto. Subar. Ah, bueno. Está al 10. Vale, 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 vale. Digo, a ver a tú que me saca aquí lo más grande, ¿sabes? Vale, vale, vale. Nada, nada, nada. No se... Te pasa fácil. Teddy Ursa. Oh, qué guapo Teddy Ursa. Ostras. Ay, Teddy Ursa siniestro. Vaya. No lo sabía. ¿Siniestro Hada? Puede ser. Buena combinación. Vamos, eh, siniestro Hada. Sí, siniestro es seguro. Lo que no sé es si normal, si... Vale. Una pena lo de Shurky Tree, eh. O sea... Vaya. Fuera. Por aquí, por aquí. Este... Vale, sí, es por aquí. Hola Marco, ¿cómo es tú por aquí? Después de nuestro último combate estuve unos días meditando sobre si volvía a casa o continúa bajando. Al final lanzo una moneda... Bueno, la moneda cayó de Canto. Pero Canto suena como Canto, que es una región llena de entrenador fuerte. Así que lo tome como una seña. Madre mía. Lo malo es que el camino a Pueblo Urbayo está bloqueado por esa gran roca. Me han contado que existe una máquina oculta de más fuerza capaz de moverla. Pero seguro solo me he intentado tomar el pelo. Pues no, chaval. Eso es, ahí está. Ah, vale. No se falta ni que le dé. Anda, muchas gracias. No hay pelea, ¿no? ¿Cuánta más roca...? En fin, voy adelantando. Vale. Eh, necesito una ruta para capturar Pokémon, eh. Pero... Sí o sí. Sí o sí porque... Vale, aquí hay... Esto sigue siendo el túnel Furgó, ¿no? Aquí no hay nada, aquí no hay nada. ¿Piedrecitas? Tampoco. Pues... Vamos aquí, a ver. Me ha dicho que no venda la piel del Ulcerin antes de esto. A ver, tú que me saco un Ulcerin. Grabe, leo. Y todo, eh. Que tenemos ahí a... Eh, tendrá Robustez. Bueno, vamos a ir con Psicorrayo. Desenrollar. Oju. Vale. No me quita nada. Recupero vida. Y... Barabara. Y... Que va a ser más rápido. No hay problema. Aguanta el segundo desenrollar. Bien, ¿no? Lo ha quitado, eh. Esperaba en... A ver. Es el segundo desenrollar. Ya tiene algo de potencia. Más el Estaja a favor y demás. Vale. Y... Siguiente Pokémon. Pedro 26. Pantalla Luz. Tengo reflejo y pantalla Luz. Es que Ignosis teniendo tantos hostesos y demás. Me puede ayudar para poner primero pantalla. Y después... Leiron. Leiron. Vale. Argo de tierra. Eh... Sí, vamos con Croissant. Eh... Voy a mirar a qué nivel estaba el... Eh... El siguiente es Ignacio. Ostras. Es más rápido. Bueno, si es que soy muy lento. Eso sí, la verdad. Va a tener Robustade, ¿no? No. Y me voy, gracias... Vale, perfecto. Eh... Vale. 400 y 400. Subo al 30. Voy a mirar el... El nivel que está... El nivel que está... Eh... A ver... ¿Dónde lo tengo? Por aquí. Eh, 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 eh... Aquí. Eh... Niveles del bloque. El próximo gimnasio está al 32 y es tipo agua. Vale. 32. 32. Vale. Vale. Pues... 32 y tipo agua. Hagenbacher tiene que coger aquí... Pa'lante, eh. Y tira pa'lante. Vale. Vamos a meter a Pedro. Para que vaya ganando experiencia. Eh, le vamos a quitar de pa'lante experiencia. Y ya está, ¿no? No hay más poches. Vale. Tipo agua. Vale. Mmm... Vale. Aquí tres parrocas no puedo usar todavía. Eh... Ahí está. A ver, vamos a farme de más, pero claro. Yo imagino que será llegar a Ciudad Orvallo y no... No sé si tendré... Vale, pero... Buah, qué maravilla. Por una vez... Sale algo en condiciones. Vale. No me va a quitar nada. Eso es. Pico rayo. Además va a ganar tela de... Uf, qué poquito. De verdad, qué poquito le quita, eh. Es brutal. Vaya, hombre. Pues... A despertarnos. Derribo. Vale, aguanta bien. ¡Oh! Y me despierto turno uno, chaval. Venga ya, tío. Se queda uno de vida. Pégate. 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 Y lo retira. Carmelion. Guau, el cambio. Vale. Eh... Vamos con Barabara. Vamos con Barabara. Asquad. Vale, no me va a quitar nada. Rayo burbuja. Drago aliento. Uh. Vale, muerto. Venga, sácame a Ibisur otra vez, chulo. Vale, Hagenbacher 23. Ibisur. Sacamos a pedro. Vamos con estricismo y me duerme. Qué pesado es. Qué pesado es. Pues nada, pues... Pues espera. ¡Ah, bien! Maravilla. Y se despierta de primera. Vale. Y guardo. Obviamente. Eh... ¿Nos la jugamos con Hagenbacher? Eh... Qué habilidad tenías. Piel seca. Reduce. PS. Vale. Tiene onda voltio. O sea... Va a pegar bien. Y además va a... Así gana... Puntos de experiencia. Aunque me saca eso. Aunque me saca... Vale, estoy más rápido. Obviamente. Buah. Bien, bien, bien. No me haces nada. Vale. Más riscos. Y onda voltio. Y para su casa el guardo. Tócher. Perfecto. Y... 24. Vale. Bien, 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 bien. Vale. Pedro le falta dos nivelitos, ¿no? Dos nivelitos exactamente. Eh... Yo creo que vamos a recuperar vida, ¿no? Creo que sí... Con el vial. No sé qué nos queda de... Bueno, vamos a mirar a ver qué nos queda. Si hay otro combatito por ahí. El repelente ha dejado de tener fecha. Sí, el repelente. Eh... No sé si habrá que luchar o no, pero bueno. Vamos a recuperarnos de todos modos. Para no volver, ¿vale? Al hecho. Que soy muy pesado, pero es que me siento mal haciendo esto. He encontrado un pedrusco con forma curiosa esta mañana. ¿Lo quieres? No sé. Hay personas que coleccionan piedra. Piedra dura. Piedra dura, ¡ojo! Nos aumenta el... Eh... Los... Los ataques de tipo roca, pero... Pero es que se lo daría a Kurasan. Pero es que Kurasan tiene la... La esto, tío. La agarrada rápida que es clavísima. Vale. Eh... Por aquí, por aquí... Por ahí abajo no hay nada, ¿no? Me dice... Oh, vale, vale. Bien. He utilizado el vial teniendo un médico aquí, tío. En las cuevas suelen darse mucho así. Antimuelos con la presión al sanitario siempre está preparado. ¡Ay! ¡Cansy! ¡Uf! Pues a ver cómo tiro yo a Chansy. Terribo. No me ha habido nada, ¿no? Totalmente. ¡Guau! ¿Y si corrayo? A ver, me puedo pegar aquí hasta mañana. Bueno, encima con amortiguador. Me puedo pegar aquí hasta mañana, vamos. Con el Chansy. Nada, nada, nada. Hay que cambiar. Hay que cambiar, pero de locos. Eh... Me acabo de dar cuenta que todos son especiales. Tarbo, Corazán, obviamente. Nada, nada. Vamos con este hombre y ya está. O sea, no hay otra. Sí. Es que si no vamos hasta aquí hasta mañana, ¿no? Entre amortiguador, que no le quito nada y demás. Perfecto. Eso es. Fuera Chansy y vamos a ganar bastante. A ver, hasta el 32 tenemos. El problema es... Vale, Hagenbarger 25. Vale, perfecto. Perfecto. Y este hombre nos cura. Maravilla, entonces. Pero nos cura y ya es el final. Ruta 6. Ojito que tenemos Pokémon de ruta, ¿eh? Aquí que hay. Vale. Tenemos el repelente activo, ¿no? A no... Gema roca. Vale. Vale, tenemos el repelente activo. Ahí está. Ya no tenemos más repelentes. Aquí esto. Vale. Vamos a sacar a Muna para dormir al Pokémon que nos salga. Y se viene. Pokémon de ruta. Se viene Pokémon de ruta. Vamos, vamos. Pokémon de ruta. Primero. Croagunk. Evoluciona al 38, ¿eh? A ver. No está mal. Un Tossy Croag... Uf, tiene finta el hijo de su madre. Vale, aguanto bien. Un Toss... Uy, un Tossy. Sí, un Tossy Croag. No está mal. El problema es que evoluciona hasta el 38. Lo tendríamos para este gimnasio o no para el siguiente. Sí, vive. Esa es otra. Entonces. No es mala. Venga, sí. Yo me pego, pero los otros no. Vale. Se duerme el Croagunk. Yo. Ya no. Bueno, vamos con... Vamos a tirarle la Pokéball. Si es que... El Muna es subnormal. Ah, es verdad. Tenía Veloc Ball. Podría haberle tirado una así de jaja. Vale. Perfecto. No está mal, Croagunk. Además, podemos quitar a Ivette, por ejemplo. Vale. Pedro 28. Nos queda un nivelito. Y... Entraría. Apodo. ¿Qué nombre le ponemos? Darme ideas. Ya que... Estáis viéndolo y demás. Darme ideas de nombres. A ver... Que no se me ocurre tampoco. Así... Requiero ponerle... Nombre de seguidores. Eso digo. Si no tenéis todavía un nombre. Hablar. Que os lo pongo. A ver... Nombre, nombre, nombre. Es macho. ¿Qué nombre le podemos poner, tío? No sé qué ponerle. A ver... Nombre de... Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... No sé. Argo, Beto, Cicro, es lucha. Vamos a ponerle... Bruce. De Bruce Lee. Mismo. Perfecto. Vale. Esto no es mala cosa, eh. Tampoco me convence mucho en su primera evolución. Y es por cuatro. Sí, Kiko. No sé, no sé. Pero bueno. Puede ser... Puede darnos el labio ahí para algo. Pero bueno. Vale. Pedro. A ver. Vamos con... A ver. ¿Qué nos sale? ¿Qué nos saca? ¿Qué nos saca? Yo creo que es fácil, ¿no? O sea, una Skitty aquí. Si corra yo. Encima nos hacen cabezazos, ¿eh? Eh... Ah, vale. Ya sé por qué no me ha afectado. Porque tiene... Tiene normalidad, ¿eh? Ojito. Normalidad. Cabezazo Zen. Normalidad o no... ¿Cómo era? Algo era. Algo de... No, no... De... Me la he jugado ahí un poquito, ¿eh? Vale. Eh, eh, eh... Catorce... ¿Y quién nos saca ahora? Ah, vale. Ya está. Cuidado con los Skitty y cabezazos Zen, ¿eh? Que no son malas cosas. Eh... No tenemos caramelos raros, ¿no, tío? Porque... Me gustaría... Aquí hay... ¿Esto qué es? ¿Este qué dice? ¿Puedes dejarme el solo, por favor? Lo que hay aquí es muy importante para mí. Bueno, vale. Pues... Eh... Entro ya en la ciudad, ¿no? ¿Qué me pinta, no? ¿O no? Ah, pues no. Ah, pues no. Aquí hay un Pokeball. ¡Piedra a fuego! ¡Ojito! ¡Ojito el piedra a fuego, eh! ¿Cómo nos viene ahí el piedra a fuego, chaval? ¿Y este quién es? Una casa aquí aislada. ¿Nos da algo? Parece que está al límite. ¡Oh! Casita para descansar. Pero sí. No sé, me parece demasiado cerca, ¿no? O queda mucha ruta. También puede ser. Monolitos negros que fueron construidos. Ellos dejaron grabados... Vale. Y aquí no hay nada, ¿no? Vale. Perfecto. Vale, pues entonces ahí podemos recuperarnos. Vale. Vamos a intentar evolucionarlo ya, tío. No he probado... No he probado... Es que no me acuerdo cómo se llamaba la evolución, sinceramente. Porque como es de espada y escudo y solo los Iwanabe, no tengo ni idea. Atistar. ¡Ojo! Vale. No me ha quitado mucho porque es un Sentret, eh. Si no, crítico eso. Atistar. Escúchame, el Sentret no vea. Doble crítico, tío. Vale. Que acaba el concha. Poliweer. Poliweer... No, todavía no es... O sea, no es lucha. Lucha Poliweer. Es agua puro. Vamos con Jajaja. En Baja. Clarísimo. Onda volteó. Es rápido, tío. A pesar de la naturaleza... Uf. Doble patada. Dios, que... Que me muero. Dios, que me iba largo, vamos. Vale. Menos más. Vale. Nivel 26. Y otro Sentret. Otro Sentret. Nivel 20. Vamos a cambiar porque paso de comerme la cabeza. Sinceramente. De que me quite más vida, lo que sea. Aunque vayamos a curar. Pero es que... A un nivel no me la puedo jugar... Que me vaya a pegarse entre este. Le dé por hacerme algo que... Que me mate a este tío. Es que es clavísimo, eh. Que sea ahora... El... El Orni. Sé que es un Orni, pero no sé ahora... ¿Cómo se llamaba? Pero está muy guapo. Descanso. Uf. Si vas a morir igualmente, tío. Vale. Y Terra tembló por ahí... Y listo, Sentret. Vale. Perfecto. Vamos a recuperar que... Si han metido aquí una casita... ¡Ah! ¡Yasma! ¡Buah! Pues no. Pues hubiese estado bastante bien un Yasma, eh. Eh... Sé que no puedo huir porque va a ser más rápido. Así que vamos a cambiar para parar. Un Yasmega me encanta, tío. Yasmega podría haber sido tocho. ¿Y tiene impulso? ¡Buah! Y con impulso, tío. Uf. Con impulso también, eh. Hubiese estado muy tocho porque además... Eh... Creo que es al treinta y poco. A lo mejor para el gimnasio creo que no lo hubiésemos tenido y hubiese sufrido un poco. Pero... Pero para el... Para el siguiente, un Yasmega... Ojito, cuidado, eh. Si es verdad que es por cuatro, a la roca, tal cual. Pero bueno. ¡Eh! ¿Eso qué es? Un pescado. ¡No, no! ¡Ostras! ¡Combate! ¡Combate!